Bueno supongo que ya todos habréis visto la skin de nivel 100 de esta nueva temporada 8 Bueno pues esta skin es bastante menos tocha que las de nivel 1 Y yo creo que al menos una del nivel 1 la tendría que haber cambiado por esta del nivel 100 En este vídeo vamos a hablar de este personaje más en concreto de la skin de lujo del nivel 100 Vamos a ver sus recompensas ocultas porque es que aparte de las fases que vosotros estáis viendo ahora mismo en el pase de batalla Hay una serie de recompensas ocultas en las que está este baile Bueno no sé si recordaréis los desafíos de la reina helada Eran una serie de desafíos en las que si tú ibas sobreviviendo a una serie de oponentes en el juego Ibas desbloqueando una serie de colores nuevos para la skin de la reina helada Que seguramente ya me habréis visto con la mochila que vamos es bastante pero que bastante tocho estos colores y la mochila Es básicamente más de lo mismo para las fases de este personaje Para la fase número 2 simplemente para conseguirla nos harían falta sobrevivir a 1000 oponentes La fase número 3 que desbloquearíamos el color negro 7500 oponentes y la fase máxima de este personaje pues nos harían falta 25000 oponentes que tendríamos que sobrevivir en partida Una vez que conseguimos llegar al nivel 100 ya sea comprando niveles o jugando Se nos desbloquean una serie de desafíos que antes no estaban Están ocultos para nosotros hasta que conseguimos llegar a este nivel en el que está la skin de lujo En estos desafíos se encuentran las recompensas ocultas de las cuales os estoy hablando Básicamente el pico de lujo es una auténtica pasada que nos haría falta sobrevivir a 500 oponentes para conseguirlo Luego también tenemos las alas que son así un poco como de mariposa Metalizadas están muy muy chulas que tendríamos que sobrevivir para conseguirlas a 2500 oponentes Y por último chicos la última recompensa oculta tendríamos que sobrevivir a 15000 oponentes para conseguir un baile secreto Este baile tendría el nombre de letal y como estáis viendo por aquí por pantalla haría referencia a la temática urbana que tiene este personaje Recordaros que tenemos un sorteo activo de 2000 pavos que acaba dentro de 3 días Si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal O si todavía no lo habéis hecho suscribiros al canal El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito ponerme por los comentarios skin nivel 100 También recordaros chicos que la tienda de objetos abajo a la derecha apoya a un creador Podéis poner este codiguito que os está apareciendo por pantalla By6YT si queréis apoyarme a mi como creador Que yo a todos los que me apoyáis chicos un día más pues os lo agradezco muchísimo Así que nada chicos este ha sido el vídeo de hoy hablando sobre la skin de nivel 100 Y espero que hayáis podido ver las nuevas recompensas ocultas Que de por si hasta que no llegamos hasta ese nivel del pase de batalla pues no las podríamos ver ni conseguir Yo me despido y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo por el canal Adiós